A ver si le pueden seguir un poquito a la cordeón ahí de David Un poquitito para que vayas Ahora, ok ¡Qué bonita se ve la mujer que dejé por otra indigrata! Hoy la miro pasa, yo la quiero llorar, yo me voy a matar La quisiera besar, la quisiera decir que la quiero Si me dice que no, mi vergüenza para mí, tengo miedo Ya no sé ni qué hacer, yo por esta mujer que tanto quiero Si le pide a su amor, fue el día de ayer que no es cierto Me quisiera rogar, me quisiera decir con gran esfuerzo Si me dice que no, mi vergüenza para mí, yo tengo miedo Yo no sé ni qué hacer, yo por esta mujer que tanto quiero Yo no sé ni qué hacer, yo por esta mujer que tanto quiero Si me dice que no, mi vergüenza para mí, yo por esta mujer que tanto quiero ¡Fuerte, fuerte, fuerte el apalazo! ¡Fuerte, fuerte el apalazo! ¡Sí, que me subimos por aquí un poquito! ¡Vamos a sentir bonito! Para mí, que es originario de Nueva Rosita, Guadalajara, pero radica en Piedras Negras, fuerte, felicidades, muchas felicidades, un gran talento, y mucho lo bendito que le sigue echando ganas, es buen gallo, tiene 10 años.